Bueno, sí, aquí estamos. Bienvenida, Sara, formalmente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Lucila, Damián, gracias por estar aquí. A ustedes por invitarnos. Lucila Juárez hace... ¿cuánto fue? Dos semanas. Cuando se cumplían dos años de la partida de tu padre... El 31 de mayo. Lo homenajeamos, volvimos a hablar de él, hablamos de una caminata que iba a haber por la ciudad, en distintos puntos de la ciudad que fueron muy significativos en la vida de tu padre. Sí, la verdad que... Ahora digo, estás acá, me pregunto si hiciste esa caminata o si conoces esas esquinas tan famosas para tu padre. Conozco partes. Mi papá era bravo. Imaginate que venía de Buenos Aires y terminaba un show en algún lugar y su forma de mimar a sus amigos era quedándose... Bueno, él vivía constantemente alimentándose de la música. Y la idea de la procesión fue, para nosotros obviamente, para mi familia, para mí, es una fecha súper triste. Entonces dijimos, bueno, mi viejo no nos dejó eso, hagamos una cosa que lo recuerde como era él, que era un tipo, qué sé yo, trasnochaba, se daba sus panzadas con sus amigos y una cosa que lo caracterizaba a él era esta cosa de recalar, que es a par en diferentes lugares hasta que fuera de día y salías de un lugar donde habías entrado de noche y de repente había pasado una noche con, qué sé yo, bueno, él ha sido sonidista de papá. Yo también duré muy poco tiempo, pero... Una noche de músicos. Claro, músicos, incluso periodistas que venían y recitaban o cantaban, o sea, qué sé yo, Brandoni... Era muy divertido. Sí, duraba... Después del show se armaban estas cosas. Entonces un poco fue... Se nos ocurrió hacer esta cosa con mi familia y lo que hicimos fue juntarnos en Corrientes y Esmeralda, que es la esquina donde está la placa de él. De ahí nos fuimos caminando hasta el Bar de Julio, que quedaba ahí a tres cuadras y ahí vino un trencito de la alegría con una bandera que decía Viva Rubén Juárez y fuimos haciendo tango ahí. No, fue una cosa... Fue como si estuviera él realmente ahí. Así que... Bueno, homenajarlo de esa manera. Hay como unas imágenes de extravaganza. La canción que cantaste antes que tocaron, forma parte de la obra del teatro, ¿no? Sí, La Fuerza del Agua, que bueno, es un tema que hizo Fede Vilas, que es el director musical de extravaganza. Es el leitmotiv. Durante toda la obra se va escuchando un poquito estos fragmentos de... Bueno, de La Fuerza del Agua, que es el tema que hicimos primero. Obra que estuvieron presentando en Carlos Paz y que la rompieron. Sí, que ahora reponen, ¿no? Sí, ahora volvemos... Están reacondicionando el Broadway porque tiene mucha cosa técnica, tiene una pileta, tiene un montón de cosas. ¿Estás a vos bailando? No, eso soy yo con mi papá. No, de otro lado, allá, mira, el monitor. ¿Allá? No, ese es Indio Fernández, ¿verdad? ¡Ah! No sé, estamos con vos acá y me ponen esas imágenes y le dije, ¡guau, Lucila! Ese es un cuadro donde yo estoy cantando, se hace un tributo a Gustavo Cerati. Y digamos que, bueno, que por ese cuadro, que es como la parte central de la obra, pasan... Un cuadro maravilloso de Flavio, que hacía con Gisela Bernal en el agua y con cosas en el aire. Bueno, nada, es una obra para ver porque tiene muchas cosas como para todos los sentidos. Y en un momento que hablábamos recién fuera de cámara, tuviste como una necesidad también de alejarte un poco del tango. Sí. Que venías haciéndolo, un tango fusionado, digamos. Sí. Pero que tuvo que ver seguramente también con la partida de tu padre, ¿no? Sí, sobre todo porque mi papá, aparte de ser mi papá, mi amigo, mi consejero, un cuida total, era medio mi manager, mi director, bueno, mi mentor. Yo, aparte de ser la hija de él, soy fanatiquísima de su música, parece un talentoso. Y el primer disco que yo hice, el primer y único disco que yo tengo hecho, lo hice con él en los estudios guión, lo grabamos nosotros. No llegamos a mezclarlo porque, bueno, después pasó todo lo que pasó. Y me quedó, viste, ahí el disco. Y es como que lo tengo para terminar de mezclar, como una perlita en algún momento. Pero digamos que yo me metí un poco en el tango también para acercarme a él. Un disco de tangos. Un disco de tango fusion. Tango fusion ritmos americanos. Hacemos tangos versionados en bosa, tangos versionados en salsa. Puedes hablar tranquila porque el que estás usando es el corbatero, ¿eh? Así que ese... ¿No molesta esto? No, no, no. Si no te van a decir los sonidos. Hablabas de Ion y ahí justamente estamos viendo unas imágenes de tu padre en el estudio de Ion, en Encuentro en el estudio. Es el programa hermosísimo por Encuentro que conduce Lalo Mir. Sí. ¿Y hacia dónde estabas dirigiendo tu música en este momento? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Me decías que estabas alejándote un poco del tango y estabas yendo más hacia dónde. Hacia las baladas, hacia el pop. Pasa que yo también escribo mucho. Y qué sé yo, teniendo un grosso, tan grosso como mi viejo en casa, yo le mostraba capaz un par de canciones, un par de acordes y él me decía, pero esto se parece a... Es que vos escuchas, conoces mucha música, papá. Claro, sí, sí. Bueno, yo me obligaba también a mí a escuchar de todo. Entonces es como que... Por los aires. Pucha, y ahora me empecé un poquito a animar, a corregir cosas, a juntarme con músicos. Bueno, Damián es amigo mío de toda la vida. Es como parte de nuestra familia también. Y me empecé a juntar ahora de a poquito como para ordenarme. Es raro porque yo ya hice como algunos pasitos, digamos, por el pop. Grabé mi disco, estuve en festivales y demás. Pero es como un empezar de nuevo. Y tenés experiencias, momentos de shows y de, bueno, de encuentros con tu padre musicales. Y vamos justamente a ver algunos de ellos y después seguimos hablando. Tango. Papá, escuchá. Yo te tengo que contar algo que encontré. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo están? Perdón, eh. Perdón que interrumpa este momento. Yo sé que le están pasando divino. ¿Quién te manda? ¿Tu mamá? No. No, mamá. ¿Quién te manda? ¿Tu padrastro? No tengo. ¿Tu hermanastro? No. ¿Tu primastro? Sí, pero segundo. Porque... ¿Tu noviastro? Porque después hay la historia. ¿Dónde está tu noviastro? No tengas la cacherita porque está la que... ¿Dónde está? Bueno. ¿Cómo le están pasando, lindo? ¿Sí? Hace como calor. No, encontré algo. Encontré algo que si me permiten también lo quiero compartir con ustedes. Siempre me sorprendes. Es lo que hay. Pero te quiero. Yo también. Dice... Poder medir el tiempo de las cosas es el viejo quehacer de las historias. Pero vivir, vivir cada emoción, cada momento, no es tan solo vivir. Es el intento de hacer la historia en nuestro propio tiempo. Y la historia comenzó cuando su canto clavó el primer mojón para los tangos. Con la misma verdad y el magnetismo de alguna vieja foto de uno mismo. Se llamaba Gardel. Tal vez por él los tangos guardan vivos su espejismo. Eso es de mi querido Juan Catavera. Me lo trajeron acá a propósito. Ahí está mi querida comadre Juanca. Gracias, Susana. ¡Venga! 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 No mires a los bandoneonistas Te lo aconsejó tu madre Tengo un candombe para Gardel Lindos recuerdos yo tengo de él Hablo de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me corría feliz Lindo sombrero tenía Gardel Blanca sonrisa como un clavel Cuantos candormes yo quise oír Interpretados por lo Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la vida Así que salías a improvisar a ver lo que pasaba Ese día por ejemplo lo que pasó fue Ah Lu, tenés que hacer un recitado Para darme un pie a una cosa, un motivo ¿Y qué ha recitado? Tal recitado, ¿no? Pero dictámelo, ¿cómo no lo sabes? Por favor dictámelo Pero ¿qué hago? No sé, improvisa Y se fue al escenario Me dejó sola ahí pensando ¿qué hago? Entonces nada, bueno Él hacía esas cosas Él me empujaba y me decía Esto es fácil o imposible En un momento antes cuando hablabas de él Dijiste que era muy cuida Muy cuida ¿Qué significa eso? Lo más celoso del planeta Yo era la filia de la mafia Era yo con él Era re celoso, re cuida Porque él ha vivido Ha sido una torrante Entonces yo creo que el peor castigo Que pude haber tenido fue tener una hija mujer Yo tengo dos hermanos varones Pero nada Era muy celoso Muy, viste De ponerme en penitencia Esas cosas O sea Era Era bastante cuida Bastante cuida Gracias por haber venido Compartí una vez una tarde En un programa de televisión En Rosario con tu padre Ah sí Él tocando Y yo también iba con otro grupo Divino La verdad una persona extraordinaria Era un tipo Después asistimos a su concierto Fue como siempre Eran maravillosos los conciertos Vos sabés que Él era un tipo que Estaba dos segundos en tu vida Y te dejaba algo Bueno a Damián también le ha pasado Déjenme aprovechar para decir Que Dami está terminando de mezclar su disco De música ambient chill Urbana Es instrumental Así que bueno Cualquier cosa Búsquenlo ahí por Facebook Que lo van a encontrar Damián Palacios Damián Palacios Bueno Gracias por haber venido Gracias a ustedes Nos vamos al corte con una canción más Pero se quedan hasta el final Así siguen pagando Por supuesto Gracias ¿Cuándo estrenas Travaganza? Aproximadamente el 4 de julio Ah bueno Tamor Están tirando abajo el Broadway más o menos Están haciéndolo de nuevo Así que Yo te vas a enterar Yo me voy a enterar Perfecto Van a venir Sí, por supuesto Buenísimo Los esperamos ahí Gracias ¿Qué nos vas a cantar ahora? Un tema de Francisco Céspedes Que se llamaba como si el destino Está bueno A mí me gusta Yo no sé lo que haré Cuando tú te vayas No sé si es de seguir o cambiar Lo que quiera en el alma Tal vez deje de amar Las canciones que le hago a la vida Y me quedé a morir La angustia de tu despedida Ya no sé lo que soy Ya no sé Y tú no te has ido Parece camino inevitable Como si el destino Me quisiera obligar A hacer alas Que no vuelan lejos Y aunque trato Ya empiezo a deberle a la vida Muriendo por dentro ¿Cómo puedo amarte? Si se acaba el tiempo ¿Cómo puedo amarte? Ella se acerca aún lejos Solo quiero cambiar Esta angustia Que no se va al fin Y empezar a encontrarme Pedazos al mundo A pesar de mí A pesar de ti Ya no sé lo que soy Ya no sé Y tú no te has ido Parece camino inevitable Como si el destino Me quisiera obligar A hacer alas Que no vuelan lejos Y aunque trato Ya empiezo a deberle a la vida Muriendo por dentro ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo amarte? Si se acaba el tiempo ¿Cómo puedo amarte? Ella se acertó lejos Solo quiero cambiar Esta angustia Que no se va al fin Y empezar a encontrarme Pedazos al mundo A pesar de mí A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí Solo quiero cambiar Esta angustia Que no se va al fin Y empezar a encontrarme Pedazos al mundo A pesar de mí A pesar de mí A pesar de ti A pesar de mí A pesar de ti Tal vez te veas A través de mis ojos Adentro mí